Hemos venido trabajando en torno a la organización de una maestría, no en educación y tecnología, sino en tecnología y educación. Esto tiene sus diferencias y sus matices, y dentro de esa organización hemos planeado desde el inicio un seminario permanente, en esta ocasión llegamos al quinto seminario permanente. Cada semestre hacemos una serie de conferencias que tratan de discutir los temas que nos alimentan un poco la maestría. En este momento están ustedes aquí y en línea tenemos inscritas a 570 personas en todo el país que nos están escuchando y que estarán durante estos tres días del seminario conectados. No solamente es un asunto de lo local, sino también de lo periférico, lo cual nos permite pensar otros niveles y problemas. Hoy nos acompaña en la presentación inicial del seminario el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Pedagógica, Luis Eduardo Espitia, y también el director del Departamento de Tecnología, Juan Camilo Vázquez, quienes harán la presentación en la presentación inicial del seminario. Gracias. Muy buenos días. Primero les voy a dar un saludo a nombre de la decana de la UNAR, que por razones muy especiales no puede estar aquí presente. Obviamente un saludo por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, a quien represento, obviamente también, a la dirección de la Universidad. En segundo lugar, queremos agradecerles su presencia al llamado que se ha hecho para participar en este seminario. Gracias por venir. Sus ideas, sus aportes serán elemento a tener en cuenta como resultado de todas estas charlas y diálogos que son muy importantes. Y, como bien lo decía el profesor, y lo comentábamos con una profesora, es un seminario que tiene algo muy especial. Y es, y tiene como fin alimentar, tener algunos elementos claros en torno al diseño, desarrollo de una maestría. Eso es algo muy particular, que es importante tener en cuenta. De otro lado, tenemos que decir que la situación hoy, frente a las noticias que se están dando en este momento, es importante estar al día de eso. Por ejemplo, la ausencia de la señora decana obedece a una reunión urgente, debe ser llevar a cabo en virtud de una propuesta presentada por la ministra en torno a las licenciaturas virtuales. No sé si lo escucharon o no. Y es que no puede haber licenciaturas virtuales. ¿Hasta dónde es posible llevar a cabo eso? ¿Hasta dónde no puede haber una contradicción en un mundo globalizado, inundado por las tecnologías? Y sobre todo unos muchachos, niños, jóvenes, que dicen todos, yo también, desde mi ignorancia, que vienen con el chico involucrado de la aceptación, de la adaptación, de la asimilación y uso de las tecnologías. ¿Hasta dónde es posible hacer esto? Y es precisamente un seminario como este, que nos permite pensar en este tipo de cosas. Es decir, qué, cómo y para qué. Esa sería como una de las ideas centrales que creo que estamos aquí para reflexionar y escuchar a los que han pensado más, han trabajado más. Eso es importante. Y obviamente tenemos el espíritu de aprender, porque esa es como la idea. Un otro elemento que quiero mencionar es este. Quiero agradecer, de hacer explícita, la terquedad, la persistencia, la fe internacional del grupo de académicos. Está integrado por miembros de la UNAD y miembros de la pedagógica para mantener el seminario. Eso es importante reconocer. Y les agradecemos que hayan persistido, a pesar de las dificultades que se presentan en cualquier institución o en las instituciones en general. En lo que respecta a nosotros, ya hablé de la UNAD, ¿no?, de las noticias del último día. En lo que respecta a nosotros, la pedagógica, pues creo que hay un documento ya sobre elineamientos de formación de profesores, donde se habla de las competencias que debe tener un licenciado. Genéricas. Enseñar, formar, evaluar. Pueden leer el documento, pero que está colgado en la página de todas partes. Y es un elemento de discusión y de presentación en estos días. Además, dicho por la ministra, no podrá haber licenciados que no manejen una segunda lengua. Hoy el mundo globalizado habla de inglés. Algunos en América Latina dicen que hablemos portugués. Y a ver si aprendemos a hablar portugués. No sé qué es. Pero bueno. Pero el otro elemento que es importante aquí de hacerles darles cuenta es que se sugiere que quienes quieren ser maestros, o mejor licenciados, eso tiene unas preocupaciones ahí, deben empezar a conocer la escuela desde el tercer semestre. En nuestros proyectos curriculares, voy a decirlo así, en algunos aparecen las prácticas docentes dos o tres semestres. Hay algunos programas que han querido que no sea sino uno. Pero esta de la ministra ya es una directriz, ¿qué más falta? En la universidad hay programas, y en particular tengo que hablar de los que medio conozco, que han empezado a hacer una inmersión a la escuela desde el tercer semestre. No llamándolo práctica, inclusive desde el primer semestre. Algunos proyectos curriculares aquí, en la universidad, hacen la inmersión a la escuela. Van a conocer la escuela. Porque una cosa es ser un estudiante de una escuela, y otra cosa es cuando pasa la pared, sale a la calle, y mira la escuela. Y a veces dice uno, oiga, el edificio es bonito, porque saben lo que yo decía antes. Como nos puede pasar aquí en la universidad, cuando uno dice, oiga, increíble todo lo que hacemos y no acabamos la universidad, que fortalece la universidad, a pesar de todas las dificultades, que fortalece la institución. Pero también hay que decir, miren las dificultades, hay esto. ¿Y cuál es el propósito de todas estas reuniones? Pensar en eso. Y sobre todo, pienso yo, interiorizar propuestas para después, cuando se llegue en un momento dado, se puedan implementar y se puedan desarrollar en beneficio de la calidad de los proyectos particulares. Bien. Ya cierro. Normalmente cuando me dan la palabra y hago improvisaciones, nunca me salen como la temosa. Y son las únicas, bueno, ¿no? Pero quiero decir una cosa. Sobre las tecnologías, sobre todo este tipo de cosas, hay que mirar o tener en cuenta visualizaciones de otros. Por ejemplo, yo recomiendo, con el debido respeto que me dicen ustedes, que se dan una película que se llama Ella, no sé si alguno la ha visto, que tiene que ver recién, está de moda estos días. Es interesante a mi manera de ver. Es bueno verla. Porque ahí, no olviden, los artistas tienen esa cualidad, miran cosas que nosotros, el común vivir, no vemos, proyectan cosas que nosotros no alcanzamos a percibir y que ellos con esa percepción, sí pueden mostrarle a todo ciudadano una situación como esa. He tratado de acordarme cuál es el libro que trata el problemita de esto de las tecnologías. Entonces, no recuerdo ahorita el autor ni el libro, pero me lo leí. Y tiene que ver mucho con esto de televisión, por ejemplo, de las relaciones sociales entre una pantalla y un sujeto como yo. Los efectos que causan las consideraciones. Y pues claro, ustedes han visto, por ejemplo, qué papel puede jugar Facebook, Twitter, este tipo de cosas. Como hoy en día las redes están manejando y lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Y es por una red que se dice, sin que haya un estudio, etc. Este tipo de cosas creo que tenemos que empezar a tener claridades sobre el uso y el abuso que se puede dar sobre esto. Oigan nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Por mi parte, dispuesto a aprender, a escuchar resultados de investigación, a escuchar miradas en torno a la temática que nos trae para estos tres días. Que disfruten acá, no olviden. El conocimiento también debe producir alegría. Y lo más importante, que ustedes estén acá. Muchas gracias por su presencia. Camilo. Gracias. Buenos días. Nuevamente, en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, para nosotros es muy placentero tenerlos en torno a estas instalaciones y poder congregar a todos ustedes en torno a este seminario relacionado con Técnica y Tecnología y que hace parte, como lo dicen los profesores, de lo que está en el marco de la maestría que se está construyendo en el convenio entre la UNAD y la Universidad Pedagógica Nacional. A mí, a mí me parece, como director en este momento, en el Parlamento de Tecnología, muy importante toda esta temática que se va a desarrollar sobre Técnica y Tecnología. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque estamos en un mundo donde todos ustedes lo saben, donde la tecnología está inmersa en casi que todos los aspectos del mundo, de la sociedad y de la industria, de la economía. Entonces, podemos ver que la tecnología está en el área de la salud, tiene que ver con los idiomas, tiene que ver con las humanidades, tiene que ver con la sociología, tiene que ver con la industria, tiene que ver con el área de la salud. En todos los ambientes, con la educación está bien importante, ¿no?, la tecnología. Entonces, vemos que la tecnología, tenemos que educar para la tecnología. Y la tecnología, pues tiene unas bases, tiene unas bases que la tecnología tiene un conocimiento, emerge de un conocimiento que creo yo que es una ciencia básica, ¿no? O sea, nosotros tecnología no la podemos pensar, creo yo, sin el apoyo de las ciencias exactas, sin de las matemáticas, de la química, de la física, de la biología, ¿sí? Entonces, vemos que la Universidad Pedagógica es muy pertinente, es un instituto muy pertinente, en toda esta discusión acerca de educación y tecnología. Porque tenemos toda nuestra facultad de Ciencia y Tecnología, y podemos apoyarnos fuertemente para que la tecnología tenga unas bases sólidas con respecto a toda su teoría de la creación de la tecnología. La técnica, obviamente que la técnica, eso es otro aspecto importante, porque la técnica sería sería el construir, construir, ¿no? Y el construir, básicamente, de la tecnología está el conocimiento para luego construir, construir artefactos que sean útiles a la sociedad. Bueno, y ya, refiriéndose a la educación, la tecnología en la educación forma, tiene un patrón muy importante, como ustedes lo saben, todas las mediaciones tecnológicas a través de las redes sociales, a través de las plataformas, de iLearning, son ambientes virtuales, ambientes de aprendizaje, que son un complemento para la enseñanza y el aprendizaje. Obviamente que debemos debemos de tener de hacer un buen uso o manejo de las nuevas tecnologías de la información para los procesos de enseñanza y aprendizaje, los procesos educativos. Y todo eso, y todo eso, precisamente, es lo que se va a debatir y lo que se ha venido, se ha venido, pues, construyendo alrededor de todos estos ambientes iLearning, de nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que este seminario nos va a aportar mucho en ese sentido, ¿sí? Cómo las tecnologías nos incluyen en la formación en tecnología, ¿sí? Porque vemos que también desde la educación, desde la educación básica y media, pues, existen en sus planes de estudio todo lo que es la formación en tecnología. O sea, eso tiene que ver y que debemos formar en tecnología. y entonces, pues, esa es como mi visión, espero que este seminario y que sea muy productivo, que obtengamos muy grandes conclusiones, que nos, que nos retroalimente todos nuestros conocimientos que tenemos alrededor de la educación en tecnología y que también sea un soporte para seguir, continuar con el proceso de consolidación de la maestría en educación y tecnología que se está proyectando en el convenio UNAD, Universidad de África Nacional. Entonces, yo terminaría ahí muchas gracias por la asistencia y la Universidad de África Nacional le suceso una bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, inicialmente vamos a abordar, digamos, algunos temas dentro del seminario que como ya lo mencionaba el señor Delcano y el director del departamento, pues, tienen como centro gravitatorio una discusión entre la técnica y la tecnología para entender que hay diferencias entre esos dos campos, pero también para tratar de dilucidar cuáles son las continuidades o no continuidades entre uno y otro campo. En buena medida el afiche que ustedes ven del evento un poco lo muestra, ustedes ven en el fondo una imagen que corresponde al arte rupestre del paleolítico, del neolítico realmente, eso es del arte rupestre de la zona del arco mediterráneo y está más o menos asociada al periodo neolítico de hace unos ocho mil o diez mil años pero cuando uno ve los subtítulos empieza a pensar en otras cosas la subjetividad del cyborg y empieza uno a pensar qué estamos discutiendo allí el papel de la tecnología y la apologética del diseño problemas que parecieran ser muy contemporáneos pero que hunden sus raíces en la antigüedad de la técnica y que hunden sus raíces en la historia de esta especie porque literalmente como diría George Steiner no es el pasado literal el que nos gobierna tal vez excepto en la biología son las imágenes que construimos del pasado la que realmente nos determina y por eso para esta sesión inaugural yo he preparado un texto que espero no les aburra y si les aburre que es parte del proceso educativo no se preocupen yo considero que uno de los errores más graves de la educación es cuando dijeron que esto tenía que ser lúdico vamos a terminar con un pipón pero es un texto sobre anotaciones en torno al problema de la técnica porque entre otras cosas es necesario problematizar el asunto nosotros siempre consideramos acríticamente que la técnica es naturalmente buena y que cualquier objeto o uso de la técnica puede ser bueno sin haber reflexionado seriamente que hay problemas que vale la pena entender el texto arranca así en la dialéctica del iluminismo Max Orheimer y Teodoro Adorno afirman que comillas para que las prácticas limitadas del brujo se diesen su puesto a la técnica industrial universalmente afectable era antes necesario que los pensamientos se independizasen de los objetos tal y como ocurre en el yo adaptado a la realidad cierra comillas ¿a qué se refieren explícitamente? ¿cuál es el trasfondo histórico que debe ser tenido en cuenta a la hora de definir la comprensión de dicho proceso? ¿por qué aquello es indispensable en el nacimiento de la técnica industrial? responder a aquellas preguntas implica recorrer y reconocer los procesos que acompañan el surgimiento y la consolidación del pensamiento moderno en este sentido no se trata de un ejercicio meramente teorético o de un trabajo exegético pues los problemas que están allí determinan su realidad desde las condiciones materiales de la existencia sin los cuales sería incomprensible la condición humana ya que toda construcción social presupone un mundo material que la sostiene y alimenta el cual no es el resultado de la naturaleza tal y como ella se aparece sino de las elaboraciones del lenguaje y de los modos en que es objetivada por los hombres como también del trabajo el cual no es un mero transformar sino que en su mismo origen implica una determinada posición y un nivel de pensar o lo que es lo mismo una teleología un telos un tiempo esto es interesante porque normalmente y ha sido una tendencia muy colombiana se trata de pensar en abstracto es decir sin mundo material pero cuando se habla de técnica y de tecnología tiene que referirse inmediatamente al mundo material no es posible hacerlo único y exclusivamente como una subterránea no es posible hacerlo desde el punto de vista de lo abstracto la realidad concreta la realidad material determina las acciones de los individuos y cuando se piensa en la técnica hay que pensar en materiales hay que estudiar materiales hay que estudiar resistencias posibilidades o no posibilidades de los materiales esto lo sabe perfectamente cualquier artesano es decir cuando usted va a hacer un mueble el artesano y a esa gente le pregunta de que madera lo quiere y no es porque esté teniendo una curiosidad cualquiera sino es fundamentalmente porque quiere saber que le va a implicar eso en gasto de energía si es roble no es lo mismo que cortar pino y tampoco la dureza y la ductibilidad del material va a ser igual entonces hay que pensar también la técnica del mundo material es más pensar técnica implica pensar con las manos prácticamente y la tecnología tiene mucho que ver también con eso por eso pensar lo que decía Teor Adorno y Max Orheimer el paso a la técnica industrial significa también pensar el proceso así que no es un lugar común el volver a preguntarse por las elaboraciones teóricas y prácticas de Renato Descartes y de Francis Bacon quienes inauguran a principios del siglo XVII una nueva forma de comprender construir y dar cuenta de la realidad desde allí se configura un contexto que abandona paulateñamente la estática que había caracterizado los periodos precedentes para adentrarse en la dinámica desde entonces los hombres y la vida se entenderían como un asunto relacionado de manera directa con el movimiento dicho proceso se incorpora en los diversos niveles de las actividades humanas no sólo en las que están relacionadas con el comercio y la producción material de la existencia sino también y de modo fundamental en el pensar así el motor inmóvil de Tomás de Aquino se advierte cada vez más lejano ya no es posible que una sola y única vía del saber sea la dueña y señora de cualquier modo explicativo de la realidad las condiciones materiales de la época hacen urgente la invención del pensar la intervención constante de un pensar que no implica contemplar lo creado sino transformar ese ens creatio en medieval en una materia prima y hacer de la naturaleza un campo del experimentar no como una actividad más sino como un espacio de planificación y racionalidad el que se inicie un camino que conducirá a la formación de las leyes de la naturaleza entre comillas no significa que aquella la naturaleza en sí misma posea alguna normatividad armonía ni mucho menos un orden inmanente lo que se expresa con ello es que el hombre comienza a pensar de modo racional el espacio natural la realidad se advierte como racional y es allí donde se asienta la fortaleza de la nueva época pues dicha racionalidad no se limita a los espacios consagrados por la retórica y la política ahora se dirige al dominio total de lo ente del mundo entonces los hombres comienzan a configurar eso que Martin Heidegger denomina la imagen de mundo en donde la ciencia la técnica mecanizada la secularización la cultura el arte en el mundo de la estética y la muerte de Dios son las constantes en las nuevas relaciones de los hombres las respuestas prefabricadas propias de la teología medieval se advierten como insuficientes lo que significó un duro enfrentamiento entre las formas tradicionales de entender y poseer la realidad y los nuevos pensamientos los cuales se niegan a recurrir a los recursos antiguos en el fondo uno de los problemas más serios es el que tiene que ver con el sostenimiento del poder porque eso es otra cosa la técnica y la tecnología no tienen que ver con lo abstracto sino con lo concreto también del poder o sea no es un asunto vacío discutir sobre técnica y tecnología no es imaginar un mundo posible sino una relación efectiva en el mundo una relación concreta si quien posee la técnica quien la domina quien tiene la patente o sea eso nos lo dice constantemente el mundo contemporáneo no es una cosa que a ver que se nos ocurre sino es una cosa concreta por eso a veces cuando en Colombia se dice que la ciencia está en crisis uno entra como en contradicción porque en Colombia no puede estar en crisis porque no hemos hecho ciencia pero aparte de eso porque pues yo no creo que en MIT esté en crisis o sea todos los días se hacen patentes todos los días tenemos nuevos aparatos en el mundo todos los días se deben estar más conectados y eso es una estructura de poder una estructura absoluta de poder o sea Facebook no es una mamá de gallo es una estructura de poder absolutamente concreta lo demostró este país hace poquito atraparon al jefe de una de las BACRI de este país de cualquiera de ellas porque se tomó una foto así con la nena la puso en Facebook y eso lo conectó inmediatamente con Google y con todos los sistemas de satelitales le dio la ubicación específica en coordenadas y lo atraparon a los dos minutos esa relación de poder real no es una cosa vacía funciona como sistemas de control esos son sistemas de control muy eficientes cada vez que usted abre Facebook que está metido en un sistema de control en un sistema de poder absolutamente extraordinario entonces también es necesario entender que las relaciones de ciencia y técnica en el fondo también son sistemas de poder y sostenimiento de poder como es apenas natural la resistencia en ese proceso de la edad media hacia la modernidad la resistencia se advierte en primera instancia en los entes políticos y por ello en el tribunal de la santa inquisición que era aseguradora del dogma esto es de la verdad de la cual se remitió automáticamente el transmundo la época moderna la constante reflexión conduce a los más oscuros y laberínticos espacios de la realidad en donde está comprometido todo el espectro de la existencia eso ya fue advertido por Descartes que al iniciar el discurso del método muestra la insuficiencia de los estudios y métodos convencionales para la nueva época la búsqueda ahora se centra en un nuevo espacio en el del pensamiento que en el sentido estricto es lo que en el sentido estricto lo diferencia y diferencia al hombre de la naturaleza con ello la subjetividad se convierte en la parte activa en el centro gravitatorio de la construcción social y material de los hombres se hacen conscientes de su propio saber y allí radica su superioridad la técnica es la esencia de tal saber o sea la técnica es la esencia de la época moderna una condición nueva eso lo dice Maxor Heimer y Adorno no es una cosa vacía tiene que volverse realidad concreta cuando se matematiza el mundo se convierte en mágica eso es muy interesante cuando se geometriza la realidad se convierte en un nuevo sistema de velaje para los barcos cuando se organiza un nuevo sistema tenemos el reloj mecánico y tenemos la brújula son realidades concretas tenemos una vaina vacía así se abandona a las orillas de la contemplación de la búsqueda de una estructura abstracta divina y se permite la entrada a un mundo la preocupación por lo concreto está en la base de la concepción del nuevo hombre dicho hombre no es solo político o religioso es en lo esencial activo y de dicha actividad en el mundo del pensamiento y del mundo fáctico depende de su existencia esto fue advertido por la filosofía y la ciencia moderna hace parte constitutiva de su pensado no se trata de explicar una realidad externa al hombre independiente de este de una especie de ser en sí por el contrario toda pregunta remite a la naturaleza del entendimiento humano como también toda actividad debe ser el resultado de la conciencia lo que significa un camino expedito hacia la libertad las primeras explicaciones de esta nueva situación se hacen patentes en el mundo de la técnica en el dominio de las situaciones sociales en la amplitud del mercado y en los medios de producción las mercancías comienzan a secular por todos los espacios del mundo conocido y las fronteras geográficas ceden constantemente los hombres se ven enfrentados de manera persistente a nuevos retos los cuales son superados gracias a las invenciones de los mecánicos la nueva inteligencia se asienta de forma radical y se convierte en una fuente de prestigio y de riqueza ya no es entendido como precario el hacer parte de los gremios de productores por el contrario ello garantiza una existencia holgada y placentera la confianza en los nuevos saberes hace que el pensamiento medieval ceda su importancia la actitud de los hombres es ahora práctica se busca un saber que solucione problemas un conocimiento que se convierta en una llave de la actividad en dicho espacio es que la máquina comienza a convertirse en un elemento de vital importancia el instrumento de actividad medieval es reemplazado aquel no tiene mayor efectividad la máquina pronto demuestra que puede transformar cada uno de los espacios de los hombres así el mundo rural cargado de las rutinas conservadoras de lo lejano da su lugar a la ciudad que ocupa los lugares más esenciales de la nueva sociedad y es una de las condiciones propias de la técnica moderna y es que se desarrolla en la ciudad es hija de lo urbano está amarrada al mundo urbano a esos grandes monstruos contemporáneos que son hoy las grandes megalópolis estamos hablando de espacios donde la mayor parte de la población del planeta vive hoy en sistemas altamente complejos a nivel técnico y de desarrollo social como son las ciudades más o menos el 25% de la población de Colombia vive en Bogotá eso ya muestra digamos una relación de abandono rural frente a un mundo espacial completamente distinto y eso tiene exigencias muy fuertes no solamente exigencias lectoescriturales frente al conocimiento todo sujeto urbano tiene que aprender a leer y escribir eso es fundamental pero no solamente trata de eso se trata del mundo de la máquina o sea se mueve en la máquina muy poco se mueve en el bipedismo o sea casi ninguno de nosotros camina realmente la mayor parte de nosotros nos desplazamos por sistemas mecánicos puede que ustedes se suban al Transmilenio y vean a una señora un día rezando el rosario pero ella realmente confía en la máquina confía que el motor esté eficientemente organizado aunque no sea consciente ese no es el problema de la consciencia es el problema de la reactividad los primeros en registrar estas situaciones son los artistas entre otras cosas lo decía el decano los artistas tienen una percepción casi un olfato de los tiempos por venir hay un ejemplo clásico de eso que es el grito de Munch un cuadro famoso del grito de Munch que ya anuncia la angustia del siglo XX tal vez uno de los siglos más complejos y bárbaros de toda la historia de esta especie que somos nosotros pues los primeros en registrar esas nuevas situaciones son los artistas los cuales hacen suyo el proceso nombres como Leonardo Da Vinci Miguel Ángel o Rafael están directamente asociados a esa nueva realidad sus obras no se encargan de modo exclusivo del campo de la mimesis van mucho más allá sus intereses se centran en la construcción de una realidad enteramente humana en donde las máquinas se convierten en cotidianas eso también es comprendido de manera pronta por los otros miembros de la sociedad no es curioso no es gratis que Descartes sea uno de los primeros que hable de lo que sería después llamado el robot es decir es el primero que genera digamos una idea de una máquina que se automueva que tenga una autoenergía y se pueda automover inclusive después hizo una película que se llama Hugo no sé si la han visto que es bien bonita de lo mismo el automata lo llama Descartes y su explicación del cuerpo es mecánica Descartes dice que el cerebro es un músculo y que como todo músculo y con toda estructura mecánica si no se usa si atrofia nosotros tenemos muchos ejemplos de ello no me refiero solo a Pastrana es decir hay muchos ejemplos en el país de la atrofia y él cuando decía que esto se movía él decía que eran como una especie de hilos que jalaban como si fuera un problema de palanca miren las descripciones de la anatomía que hace Descartes miren las descripciones que hace Leonardo de la anatomía y verá que está pensando todo el tiempo en sistemas mecánicos es muy interesante como estos personajes saltan de la el alma a el piñón que mueve el mundo y eso es una relación que es la misma relación tramposa de Galileo Dios hizo el mundo en caracteres matemáticos la matemática es una invención humana ahí está haciendo trampa y por eso lo llevaron al tribunal de la santa inquisición pero eso es muy refinado en el modo como lo piensa eso también es comprendido de manera por otros miembros de la sociedad ello permite entender el surgimiento del universo de la precisión como lo denomina Alexandre Coire eso es una de las características de la técnica y de la tecnología es precisa no es mundo de más o menos o aprenden matemática con precisión o no aprendieron por eso la universidad no es un gimnasio pero yo siempre lo digo no profes que hice el esfuerzo no aprendió no aprendió no es un gimnasio ni tampoco es un sitio de reciclaje que se inscribieron por el cartón y al final les damos el cartón no, eso no es la universidad eso es un problema donde está la precisión porque es la ciencia la ciencia es precisa es el mundo de la precisión no es más o menos y usted no está más o menos embarazado o está o no está embarazado es decir hay una relación de precisión absoluta y eso es Alexandre Coire uno de los padres de la historia de la ciencia revisen los estudios galileanos de Alexandre Coire el mundo más o menos al universo de la precisión del mundo cerrado del universo infinito son textos básicos los procesos del sufrimiento de la ciencia moderna en ese mundo en donde la incertidumbre medieval es reemplazada por la seguridad que proporciona el reloj mecánico y la certeza que permite la brújula el pensamiento también se ve seriamente alterado pues ahora no se trata de remitirse a las esencias e ideales tradicionales la retórica con su carga de imprecisiones y de convicciones es enviada a la trastienda los hombres pueden efectivamente mostrar sus avances en el dominio de la naturaleza ella es ahora maleable y controlable así el siglo XVII prefigura la nueva época con sus preguntas y espacios sociales en este sentido se puede asegurar que a pesar de los intentos de escapar a dicha realidad los hombres siguen gravitando en dicho horizonte la reflexión que ha acompañado los últimos siglos está directamente relacionada con ese origen y el pensar no puede soslayar dicha situación así que preguntarse hoy por la técnica y por la tecnología significa volver sobre lo esencial de la nueva época esto es por las condiciones propias del pensamiento moderno la reflexión sobre el papel que juegan estos procesos técnicos y tecnológicos en la sociedad contemporánea parece ser un asunto que pertenece de manera natural a los entornos universitarios en este sentido la universidad sería el espacio idóneo para dar cuenta de la situación de los hombres en la sociedad actual y desde allí la inteligencia se encargaría de problematizar el papel que juegan las máquinas en la construcción social cultural y material lo que significa en últimas que es justamente el papel activo del pensamiento del que discutiría las posibilidades y potencias de la libertad en un determinado entorno ya que la tecnología comillas ya que comillas la tecnología como modo de producción como la totalidad de los instrumentos mecánicos y aparatos que caracterizan la edad de la máquina es así al mismo tiempo un modo de organizar y perpetuar o cambiar las relaciones sociales manifestación del pensamiento prevaleciente y de los modelos de comportamiento instrumento para el control y la dominación cierre comillas esto hace parte de una cita de un libro muy interesante de Herbert Marcuse que se llama guerra, tecnología y fascismo donde él discute muy seriamente cuál es la relación entre la tecnología la máquina el fascismo y la segunda guerra mundial esto es fundamental no olviden ustedes que la segunda guerra mundial es la bueno ya la primera guerra mundial es la época de máquinas en Jünger en Tempestades de Acero pone como fundamento del protagonista de esa novela grandísima a la máquina que consume cuerpos ya no son los hombres los que se matan sino máquinas que consumen cuerpos y la segunda guerra mundial no hubiera sido posible sin medios masivos de comunicación sin medios masivos de control sin medios masivos de dominio no se desaparecen tantos cuerpos en los campos de concentración si no se tiene una fábrica eficiente Auschwitz el campo de concentración del suroriente de Polonia producía 10 mil suspensiones biológicas en la primavera del año 45 al día desaparecer 10 mil cuerpos al día requieren un ejercicio técnico complejo eso no es una cosa fácil de pensar entonces por eso ese texto de Marcuse es tan interesante guerra tecnología y fascismo bueno y ahora las guerras son tecnológicas es casi un juego de marcianitos que saben es extraordinario todo el tiempo se está pensando más en pantallas que en sujetos reales por eso son limpias por eso no aparecen cuerpos entre menos cuerpos aparezcan mejor para que no se note tan feo sin embargo esta reflexión no parece ser cierta en Colombia es decir uno esperaría que la universidad piense en la técnica en Colombia y eso parece no ser cierto en Colombia pues la universidad no ha asumido en Colombia su responsabilidad teórica y práctica aquí ella sigue estando ausente de los elementos más íntimos de su propio sentir y ser esto es de su esencia que no es otra que la de reflexionar de manera esterida y crítica sobre lo verdaderamente humano a pesar de lo dicho se requiere con más urgencia cada día de remitirse a las situaciones de los hombres en una sociedad altamente mecanizada en donde la libertad se ve amenazada por muchos frentes esto ya lo advertían los trabajos inaugurados por la escuela de investigación social de Frankfurt a partir de la segunda década del siglo XX las investigaciones emprendidas por dichos pensadores se alimentan directamente de la reflexión sobre su propia situación en el mundo no es un pensamiento de añoranza y nostalgia como algunos lo han denominado sino la pregunta genuina por la situación de los hombres en el mundo y sus posibilidades de libertad la reflexión de aquellos y otros teóricos han estado acompañadas por un ejercicio que no se limita al trabajo exegético sino que recoge información de diversos espacios científicos como también de la constante conciencia de la realidad angustiosa del mundo contemporáneo esto es patente en el prefacio escrito por Herbert Marcuse en 1961 a la nueva edición de Eros y Civilización en donde afirmara que comillas la sola idea de una civilización no represiva concebida como posibilidad real en la civilización establecida en el momento actual parece frívola inclusive si uno admite esta posibilidad en un terreno teórico como consecuencia de los logros de la ciencia y la técnica debe tener en cuenta que estos mismos logros están siendo usados para el propósito contrario o sea para servir los intereses de dominación continua las formas de dominación han cambiado han llegado a ser cada vez más técnicas productivas e inclusive benéficas consecuentemente en las zonas más avanzadas de la sociedad industrial la gente ha sido coordinada y reconciliada con el sistema de dominación hasta un grado improcedente cierra comillas hasta ahí la cita de Herbert Marcus Cederos civilización donde claramente demuestra digamos ese papel activo de la técnica en el dominio de las sociedades contemporáneas ya nos hemos tan acomodado al sistema ya no sentimos que somos explotados no hay que trabajar no se preocupe no se afane 15 años para jugar la casa está bien eso hace parte del ejercicio desde la época contemporánea sin duda las reflexiones antes citadas no son un asunto que se pueda soslayar pues dicho control solo ha sido posible por la conversión de los hombres en materia prima en fuentes inagotables de energía y riqueza se trata de un triunfo de la vida nuda de la vida desnuda de la vida solamente como actividad biológica George Steiner en un ensayo absolutamente precioso que se llama el castillo de Barbasul él discute allí y dice que una de las condiciones más interesantes de la época contemporánea fuera de que tiene un mundo técnico enorme o sea una cantidad de aparataje enorme es que es una época de una clara noira es decir una clara aburrimiento no tiene sentido la existencia es un mundo donde la gente no tiene apego a la existencia no hay ninguna fuerza allí tienes todos los aparatos pero no hay no hay algo hay algo que falta en ese proceso hay algo que está ausente y ese es un elemento que valdría la pena pensarse yo pienso que eso tiene mucha relación por ejemplo con los deportes extremos y la búsqueda de sensaciones alguna sensación algo que nos haga sentir vivos pero usted tiene todo no se siente algo algo pasa ahí en la técnica hay malestar de la cultura como diría Freud hay un malestar técnico interesante ahí que valdría la pena tenerlo cuenta una vida nuda la razón instrumental se ha convertido en el medio más eficaz de dominar y dirigir la sociedad lo que ya era patente en el siglo XIX con el nacimiento de la gran industria que conduce a cientos de personas a los mismos espacios y que lentamente los advierte como parte de un gigantesco mecanismo mecanismo que está controlado desde unas únicas fuentes de poder entonces no es gratuito que el positivismo pertenezca a esa misma época de intereses pues en él lo que se busca es demostrar que la sociedad al igual que la naturaleza puede ser objeto de un registro sin que esté comprometida la reflexión consciente ese es el camino más idóneo para llevar el pensamiento a una cualidad más a una cualidad más que junto con otras haría parte de los componentes de los hombres de igual peso que el caminar erguido o el ser bípedo pero en su carácter de cualidad puede resultar no esencial sustituible o eliminable lo importante no sería el pensar sino el actuar el hombre activo reemplazaría al del pensamiento el positivismo así triunfa sobre la reflexión eso es lo es la más cara parte de la tradición en la más cara parte de la tradición de Oxfam la reflexión de estas condiciones fue inaugurada por Karl Marx como todos ustedes saben quien acuña dos categorías que serán esenciales para dar cuenta de la realidad de los hombres en la era industrial y sin las cuales la reflexión sobre la situación del mundo contemporáneo en el caso de la técnica y la tecnología se hace imposible dichas categorías son la de mercancía y la de enajenación las cuales se encuentran precedidas por una profunda y rigurosa reflexión sobre el trabajo y el papel del trabajo en la construcción histórica de los hombres para el caso de la mercancía no se trata del simple proceso de circulación de los bienes materiales y de la conversión de una buena parte de ellos en bienes de cambio los cuales estarían supeditados a las condiciones de la oferta y de la demanda de tal manera que no es la necesidad sino el mercado el que determina el precio y la producción ahora estaría condicionada directamente por aquello las consecuencias de esta nueva situación intervienen en todos los niveles de la actividad de los hombres hasta tal punto que ellos se convierten en una mercancía más y es justamente ese proceso el que conduce a la enajenación la cual significa en sentido estricto el extrañamiento de los sujetos con su propia actividad la negación de los hombres se hace patente a cada paso en su actuar pues no se trata solo de una pseudoactividad sino también de una forma de dominio y control que conduce a la mayoría a la mayoría a niveles precarios del pensar de manera extraordinariamente lúcida Fyodor Mihailovic Dostoyevsky advierte un nivel del asunto en los recuerdos de la casa de los muertos y fuera de que yo cito literatura no por mamar gallo solamente no solamente por jugar con la literatura sino porque es que me parece que es un absurdo que cada vez nos volvemos tan especializados que cada vez leemos menos esto es una cosa absurda es decir no yo estudio matemáticas entonces no tengo ningún interés por la literatura yo estudio ciencias básicas y por lo tanto la poesía no es mi tema ni la música o sea cada vez nos quitamos pedazos nos hemos especializado a tal nivel que empezamos a desfigurarnos yo no me imagino lo que puede ser una conversación de una pareja de odontólogos en la noche es decir no se viene a la calle es decir no debe tener serios problemas entonces hay que volver a la literatura o sea no es gratuito hay que ir de vez en cuando a ver arte hay que ir a oír una muy buena composición musical hay que pasar del reggaetón hacia otros niveles es decir hay que subir aquí y mejorar yo siempre lo digo hay que pasar de la fotocompioteca a la biblioteca pasamos del alquifonier es que llaman no me llaman donde ponen las porcelanas el bife hay que pasar del bife a la fotocompioteca y a la biblioteca o sea las bibliotecas son objetos frágiles y bonitos además sirven palé ¿se ha creído todo ese? sí no hay nada tal cual pero bueno Dostoyevsky dice en la casa de los muertos recuerdo de la casa de los muertos un asunto que tiene mucho que ver con lo que acabo de mencionar de Marx dice voy a transcurrir bastante tiempo para que me diera cuenta del verdadero carácter de estos trabajos recuerden están obligados a trabajos forzados es un preso está en Siberia menos ingratos por su dureza y continuidad que por el hecho de ser obligatorios de ejecutarse bajo la amenaza del palo nuestros campesinos trabajan más algunos sobre todo en verano se enfrascan en sus tareas incluso durante la noche pero lo hacen por cuenta por su cuenta en interés propio y por eso se fatigan infinitamente menos que el forzado que ejecuta una labor impuesta y absolutamente improductiva para él alguna vez se me ocurrió la idea de que si se quiere aniquilar a un hombre destrozarlo moralmente castigarlo de modo tan implacable que incluso el peor bandido tiemble ante semejante sanción bastaría dar a su tarea un carácter de cosa absurda y completamente inútil los trabajos forzados actuales tienen en verdad ningún interés para el condenado pero no están desprovistos de sentido el forzado que es obrero construye ladrillos cava el suelo amasa el yeso blanquea edificios y en estos trabajos hay una idea una finalidad algunas veces el condenado incluso se interesa en su obra y procura hacerlo mejor pero si ese mismo obrero se le dedica a pasar agua de un tonel a otro y de esta otra vez a aquel o a triturar adena o a transportar montones de tierra de un sitio a otro para volver a llevarlos después donde estaba al principio yo creo que al cabo de algunos días se ahorcará o cometerá mil atrocidades para que se le castigue con la muerte y librarse así de semejante humillación de tanta vergüenza de tan terrible tormento por otra parte ese castigo rayaría en la tortura y en la venganza y sería injusto por excesivo sin embargo todo trabajo impuesto a la fuerza tiene algo de tortura de humillación y por eso los trabajos forzados son incomparablemente más penosos que los demás la apreciación hasta ahí las comillas de Osto Yes las apreciaciones de ese gigante de la literatura universal permiten comprender uno de los niveles del problema de la alienación pues el trabajo no es simplemente una actividad más para los hombres el advertirlo al trabajo de ese modo se encuentra bastante lejos del horizonte real del problema ya que el trabajo implica la condición misma de la realización de la especie en tanto transforma la naturaleza la humaniza es gracias a la actividad consciente de los diversos grupos que la naturaleza es desencantada pierde su encanto fantástico y mítico entonces no se trata de un simple gasto de energía allí se encuentra implícitamente la potencia de la existencia esto ya lo advirtió Karl Marx en el manuscrito filosófico económico del 44 del siguiente modo comillas el trabajo la actividad vital la vida productiva misma aparece ante el hombre solo como un medio para la satisfacción de su necesidad de la necesidad de mantener la existencia física la vida productiva es sin embargo la vida genérica es la vida que crea vida en la forma de actividad vital reside el carácter dado de una especie su carácter genérico y la actividad libre consciente es el carácter genérico del hombre la vida misma aparece solo como medio de la vida el animal es inmediatamente uno con su actividad vital no se distingue de ella es ella el hombre hace de su actividad vital misma objeto de su voluntad y de su conciencia tiene actividad vital consciente no es una determinación con la que el hombre se funde inmediatamente la actividad vital consiste distingue y distingue inmediatamente al hombre de su actividad como vida animal justamente y solo por ello es el el hombre un ser genérico o dicho de otra forma solo es ser consciente es decir solo es su propia vida objeto para él porque es un ser genérico solo por ello es su actividad libre la producción práctica de un mundo objetivo la elaboración de la naturaleza inorgánica y la afirmación del hombre como un ser genérico consciente es decir la afirmación de un ser que se relaciona consigo mismo como ser genérico es cierto que también el animal produce se construye un nido viviendas como las abejas los castores o las hormigas pero produce únicamente lo que necesita inmediatamente para sí o para su prole produce únicamente mientras que el hombre produce universalmente produce únicamente por mandato de la necesidad física inmediata del animal mientras que el hombre produce incluso libre de la necesidad física y solo produce realmente liberado de ella el animal se produce solo a sí mismo mientras que el hombre produce la naturaleza entera el producto del animal pertenece inmediatamente a su cuerpo físico mientras que el hombre se enfrenta libremente al producto el animal forma únicamente según la necesidad y la medida de la especie a la que pertenece mientras que el hombre sabe producir según la medida de cualquier especie y sabe siempre imponer al objeto la medida que le es inherente por ello el hombre crea según las leyes de la belleza o sea el párrafo de Marx lo que acabamos de citar de Marx es absolutamente fantástico es una precisión absolutamente exacta de lo que significa la noción de trabajo y obviamente lo que va a relacionarse con el mundo de la técnica en este sentido se puede afirmar que la realización de lo humano solo es posible en tanto se convierte en afirmación por medio de su actividad consciente la larga historia de la especie se encuentra atravesada por dichas condiciones lo que está ahí en ese afiche el neolítico del arte lupestre discutiéndose con la técnica y la tecnología no podemos pensar a corto espacio eso es otro problema si se piensa solo a coyuntura tenemos solamente periodismo como lo diría Héctor Lavoe tu amor es un periodo de ayer no se puede pensar a coyuntura porque eso es solamente estar en la opinión solamente ahí la coyuntura de que sacamos cero en las evaluaciones que hace que la ministra ahora se diga que es importante la educación eso es un problema de la coyuntura lo que habría que preguntar es cuántos libros ha escrito la ministra de educación yo hace días que me estoy preguntando eso valía la pena una pregunta ¿de dónde? de la universidad pedagógica nacional se supone que esto es lo que forma formadores tenemos que pensarlo no esperar hacer caso por lo menos cuando uno hace caso al final terminando se cuenta que no sabe de qué está haciendo caso eso valía la pena también discutirlo entonces hay que preguntarnos eso si la actividad consciente la larga historia pensar a largo plazo para entender ese país hay que entender buena parte del proceso de ocupación del territorio el papel del catolicismo contrarreformista el papel del clero el papel de la reforma del 86 y el concordato va a poder entender este batido la larga historia de la especie se encuentra atravesada por dichas condiciones las cuales son el entramado de la vida social y de la construcción del lenguaje son la base de los diversos procesos de socialización y los hilos más profundos de la cultura no es cierto que los hombres sean naturalmente sociables dicha afirmación remitiría a una especie de naturaleza inmanente que es muy difícil de sostener y comprobar es su actividad la que convierte en sociables la condición genérica está relacionada de manera directa con ese proceder entonces las afirmaciones antes citadas permiten aproximar el problema central de la elaboración industrial o de la forma de producción de la era de la máquina en donde la enajenación juega un papel de primer orden ya que desvincula a los hombres de su ser genérico los convierte en dependientes de la máquina de una especie de una pieza más de un funcionamiento dicho proceso se advierte ya al iniciar la era industrial y es determinado por Karl Marx como enajenación donde comillas la naturaleza se convierte en algo ajeno al hombre cierra comillas y hace al hombre mismo objeto a su propia condición las relaciones sociales se hacen difusas una especie de manto aísla a los hombres de ellos mismos generando una individualidad que nada tiene que ver con la construcción determinada de la autonomía y la racionalidad lo que significa que los convierte en menos libres la libertad presupuesto básico de la modernidad se convierte en un ideal abstracto en una mera utopía que carece de potencia ya no es el horizonte alcanzable y deseable pues los hombres se ven enfrentados continuamente a la mera satisfacción de las necesidades físicas más apremiantes de la sobrevivencia el alimento el arte y la vida de la cultura se convierten en ideales extraños en elementos sólo accesibles a unos pocos privilegiados sin que ello signifique un verdadero contacto con estos elementos pues también aquellos los privilegiados están enajenados desligados de la producción así la cultura se convierte en adorno y se justifica como elemento simbólico de la diferenciación social lo importante y que se privilegia es la actividad por la mera actividad esto es por el deseo y reprimido del acumular los hombres activos son los tipos de la sociedad industrial ellos encarnan el ideal son los héroes de esta nueva época por eso el arte la cultura las elaboraciones complejas del espíritu empiezan a aparecer y a ser parte de un remoto pasado que es mirado con añoranza y con nostalgia entonces la fábrica con sus gigantescas chimeneas construye a su alrededor los espacios que requiere y también determina las prácticas socialmente aceptables ellas ahora se estabilizan y circulan en la sociedad como lo normal lo que está bien y lo que está considerado como lo propiamente humano la rutina que caracteriza y es necesaria a la fábrica se convierte en disciplina y es el derrotero a seguir rutina constante la novia no tener sentido me levanto el lunes solo para pensar en el día no hay objeto en la vida se vacía de contenido un mundo rutinario y hay que hacer algo para quitarlo yo me emborracho a eso funciona los hombres deben hacer parte de los ritmos no pueden salir de los espacios previamente determinados y la cotidianidad debe estar de acuerdo con ello el sujeto debe ser educado para cumplir eficientemente el proceso de producción los deseos y todas las manifestaciones humanas que atenten con el orden establecido son juzgadas y divulgadas para que sin más de advertencias se asocia de manera directa al desorden y a la anarquía lo que significa que seguirla rompería los beneficios adquiridos la venerable y bien definida propiedad privada con la que se ha confundido la libertad se vería en serios apuros si esos mecanismos de control no fueran eficientes si no intervinieran de manera definitiva en las expectativas de los productores reales que en el fin de semana se convierten en meros consumidores los cuales visitan de forma insistente las desdenosas vitrinas de los innumerables centros comerciales y financieros que esperan su realización como sujetos en la tarjeta de crédito y que esperan ser mejores en tanto puedan consumir más y más rápido así los hombres al igual que las mercancías se ven abocados al mercado el cual los define y los convierte en INS de consumo actual o OUT pasado de moda estos últimos deben gastar sus pocos recursos para no ser arrastrados a los cinturones periféricos de la sociedad en donde serán objeto de la supresión biológica bajo esta perspectiva concreta se configuró el siglo XX que nace bajo los misiles y bombas de gas de la primera guerra mundial y que termina cantando victorias sobre los pueblos de Irak en donde el mercado y la economía se ha adueñado paulatinamente de los diversos espacios de la política y de la sociedad ese siglo XX que puede advertirse como el siglo de los excluidos de los desarraigados se ha convertido en el espacio histórico de las producciones industriales donde han llegado a la totalidad de lo humano desplazando continuamente la reflexión y convirtiendo esto en una especie de mercado que si tienen pertinencia es porque permiten dar cuenta más rápido y eficientemente de nuevos lugares de la economía nunca en la historia humana habíamos tenido un aparato productivo tan grande nunca habíamos tenido tanta posibilidad de alimentación en población y nunca habíamos tenido tanta no es contradictorio el asunto es real funciona estamos hablando de los grandes emporios al lado de la misoria generalizada cuando la humanidad había tenido la capacidad productiva que tiene eso se nota en la basura que hacemos eso se nota ahí tenemos mucha producción tenemos enfermedades propias de una sociedad de alta producción anorexia y bulimia en una sociedad donde no hay comida usted no puede ser anorexia usted es desnutrido es otra cosa solamente podemos tener enfermedades de ese orden en sociedades de opulencia estamos en una época alta entagónica así la industrialización del pensamiento conduce a la elaboración de una particular realidad establecida como concreta y dominante la cual se encuentra externa extensa perdón extensa de crítica a la que es necesario adaptarse según la mayoría y que puede advertirse en los ritmos de las mercancías y su circulación pues de eso se trata de provocar de producir un mundo al alcance de todos al cual se accede por una única vía la compra así el problema de la tecnología se incrusta en esos nuevos espacios y debe ser pensada desde allí de lo contrario se corre el riesgo de generar una idealización con su correlato de justificación o de elaborar un discurso retórico de rechazo que en todo caso no conduce a ningún lugar las sociedades contemporáneas ya estoy a punto de terminar se puede definir no se puede definir ni pensar sin tener en cuenta los procesos económicos y técnicos mencionados los primeros porque determinan y condicionan los niveles más íntimos del acto social y los segundos los técnicos porque la máquina y sus derivados se han instalado y condicionado en todos los rincones de los actos humanos uno se levanta y hay más está la nevera está la estufa está el asesor sale y está el carro o sea todo el mundo está mecanizado no estamos bueno piensen ustedes un día levantarse sin las máquinas que los bueno hoy se angustian porque no tienen el celular una crisis se devuelven a la casa porque se les quedó el celular ¿qué será la vida de hoy sin Facebook? es una vaina en el mundo el mundo pedagógico es simpaticísimo antes los estudiantes tomaban apuntes ahora sacan el celular y toman la foto al tablero es una vaina fantástica eso es muy atravesado por esas vainas máquinas y no las pensamos los radios ahí están pero nunca las teníamos en él como si fuera natural no es natural un construido un construido social material industrial es apenas natural para un habitante del siglo XX la presencia de innumerables aparatos en su entorno los cuales considera como indispensables y sin ellos no se atrevería a arriesgarse en el mundo todos ellos determinan una nueva forma de la cotidialidad esto era expresado de manera clara por Rilke comillas todavía para nuestros abuelos una casa una fuente una torre conocida incluso su propio vestido su abrigo eran infinitamente e infinitamente más familiares casi cada cosa era un recipiente en el que se encontraba algo humano y acumulaba lo humano ahora procedentes de América dice Rilke nos invaden cosas vacías e indiferentes cosas solo aparentes enganifas de vida una casa según la concepción americana una manzana americana un racimo de uvas de los de allí no tienen nada en común con la casa el fruto el racimo en el que se había introducido la esperanza y la medicación de nuestros ancestros ya ve que hay algo raro en eso que se produce en masa producción en masa millones de millones de millones de ejemplares de lo mismo producción en masa y no solamente es producción en masa de cosas de gente la gente se produce en masa todos tenemos el mismo cuerpo todos tenemos que adaptar el cuerpo al descadenado sino también es producción en masa se obliga al cuerpo ya no podemos un chicharrón así graciento lo más de simpático clásico tradicional uy no porque sí que se ha porque está adaptado el cuerpito a ese es el cuerpito organizado producible varios elementos deben ser pensados a profundidad o por lo menos es necesario resaltarlos en primer lugar las diferencias entre aquello que era y lo que es hoy porque la casa la fuente o el vestido de los antiguos contenía esperanza y mediación a qué se refiere expresamente el poeta los caminos explicativos conducen por senderos diversos pues una mirada rápida y no suficientemente pensada concluiría que lo que está allí es una condición de añoranza y de nostalgia una búsqueda de un mundo idílico pletórico de imágenes y sensaciones que estaría cerca de la infancia de rilke y que no diría hoy nada pues la expresión de la época actual tendría otros referentes los cuales harían que aquellas voces no fueran hoy audibles sino estructuras propias del silencio sin embargo bien visto el asunto asaltan unas ideas tal vez más genuinas pues es claro que cuando se refiere a la casa no está pensando meramente en los espacios materiales en los ladrillos perfectamente acomodados de las paredes o en los eficientes sistemas de desagüe de los sanitarios entonces el pensar estos espacios es contrastarlos con los actuales estos parecen carecer de algo un algo comillas espiritual pero ¿de qué se trata? en principio la casa remite al refugio a la seguridad a los espacios que componen toda la existencia en donde cada rincón es el resultado de la construcción intencionada de los sujetos el mero capricho no hace parte de dichos lugares la casa así entendida obliga a la rememoración al reconocimiento del sujeto mismo los objetos contenidos allí hacen parte de la historia entretejida de su existencia de la misma existencia no se aparecen como extraños en pocas palabras poseen y son historia esa doble función la de posesión y de ser indispensable una no puede ser sin la otra ello provoca la conservación y el cuidado los objetos allí hacen parte de la vida del mundo y ese mundo es el que proporciona sentido hay una clara diferencia entre la habitación habitar un espacio tener una habitación el día Virginia Woolf la habitación propia ¿cierto? y la casa otra y ese hotel en el que vamos de vez en cuando todas las noches tenemos internet 24 horas en la casa pero nunca estamos televisor 24 horas y nunca estamos hay algo ahí que funciona interesante tendría la pena pensarlo como técnica también ese mundo antiguo de la habitación se ve amenazado en la sociedad actual determinada por la producción industrial y el flujo de las mercancías pues ya los zapatos que el campesino que remiten al mundo que expresará Heidegger en la época de la imagen en la origen de la obra de arte hay una referencia a Heidegger muy interesante sobre los zapatos de Van Gogh un cuadro de Vincent Van Gogh donde él habla de que esos zapatos remiten al trabajo a la protección etcétera sino que esos zapatos ya están lejos son apenas unas partes del mercado que es necesario reemplazar en el momento en que pierden su utilidad ya no tienen ese ese amor de los zapatos viejos por decirlo de alguna manera ya no permiten rememorar mundo están vacíos pues el campesino se ha vaciado en el mercado su producción es ahora determinada por las pautas y exigencias de aquel las angustias dependen y fluctúan de los intereses de los centros comerciales y económicos y de las políticas de los estados expresadas en su máxima potencia en las bolsas de valores esto se entiende si se considera que una de las premisas de la mercancía es el que se agota a alta velocidad y ese agotamiento implica la búsqueda constante de renovación los arraigos simplemente son arrastrados por los incontables carros colectores de basura así las habitaciones se hacen cada vez más inestables y pasajeras ya no se puede entender como los sitios de recogimiento que provocan la reflexión y permiten el necesario aislamiento para el pensar sino que están siempre abiertos y dispuestos a las mercancías no son espacios para que el hombre habite y determine su existencia sino que se han convertido en receptáculos del mercado diseñados con antelación para la consecución de los bienes y servicios dispuestos desde su concepción como parte integrante del mercado los otros lugares a los que Virginia Wolf dedicó una parte de su obra la que acabo de mencionar la habitación propia son hoy inexistentes ya no es un privilegio ya es un privilegio de unos pocos por el único que parezca se ha logrado democratizar por medio de su desaparición mucha técnica pero votamos todos ya no tenemos arraigos por eso los valores de la industrialización y con ella de la tecnificación de la vida se hacen cada vez más patentes no son un mero accidente de la evolución de la especie se han convertido en su segunda naturaleza una naturaleza que permite caracterizar al grueso de la población como reserva no es nada extraño en este panorama el encontrar con la inusitada frecuencia el rótulo capital humano en los balances financieros y contables los hombres puestos en las bases estadísticas son los mismos que antaño llenaban los cafetines y generaban la opinión pública los de ahora son una parte integrante de la tecnología se programan dentro de los mercados hacen parte de las proyecciones de ganancias y pérdidas de las grandes empresas dentro de los activos y los pasivos y eso se expresa en el lenguaje cotidiano es una idea fantástica cuando usted no tiene nada que hacer dice no estoy programado es que no estoy desprogramado si hay algo ahí que habría que pensar seriamente yo siempre relato la misma historia los que ya la escucharon un día iba en una buseta grandes chicos conversando así como ustedes y uno de una relación una fiesta en la que estuvieron una discoteca alguna cosa de esas y uno le decía al otro y si le cogió las placas así le cogió las placas no entendía o sea que el otro dice si ahí tengo el teléfono de ella el otro se vuelve objeto cosa el lenguaje cosifica y conduce a la cosificación que es propio de nuestra época eso tiene eso tiene condiciones el escribir una carta a mano es muy distinto a la distancia que da la máquina la mediación de la máquina uno cuando lee las cartas por ejemplo de adorno a sus papás tipo le dice oiga disculpe papá por el papel con el que envió esta correspondencia pero es que no tenía uno de mejor calidad se piensan en el papel en la calidad del papel porque la relación fraterna con el padre ya quiere escribir más y dice más o menos como entregan los trabajos así los campos son llenados y desocupados de manera constante estos activos y pasivos de la contabilidad contemporánea de la tecnología lo importante allí no es la felicidad y la vida humana en sus más íntimas condiciones el conflicto se ha acompañado la existencia de los hombres se ve mediado por el acceso y uso de la tecnología la cual cada vez con mayor fuerza determina lo que puede ser entendido como civilizado e insinibilizado estoy refiriéndome a tecnología básicamente como artefactual sino como un discurso de lenguaje que explica la realidad etc conjuntos ingentes de pueblos son calificados dependiendo de los accesos consumos y producción de los medios tecnológicamente aceptables así las condiciones de civilizados parecen estar mediadas por la posibilidad de llenar de modo eficiente los diversos espacios de los hombres los grupos que no alcancen los niveles establecidos son entendidos como subdesarrollados si usted no tiene tales aparatos de subdesarrollados si tiene tales aparatos de subdesarrollados ¿qué significan últimas carentes de condiciones mínimas para ser considerados como machos? los patrones de determinación condenan a millones de hombres a la vergonzosa situación de prehumanos y los obliga a realizar esfuerzos cada vez mayores para alcanzar las metas que la mayor parte de las veces se encuentran por fuera de las propias situaciones de su mundo las consecuencias de ellos son claras en primer lugar se realizan trabajos que poco o nada tienen que ver con el medio que los envuelve y que buscan llegar a un lugar que no han podido determinar por ellos mismos así las políticas de los estados buscan fantasmas lejanos que no se han reflexionado suficientemente y que en caso de ser alcanzadas advierten su precariedad pues los que las que las demarcaron pues los que las demarcaron ahora se encuentran en el nuevo nivel cada vez más lejano es el continuo caminar de la tecnología de la invención técnica contemporánea nosotros queremos llegar allá pero afuera llegamos allá y a nosotros estamos allá siempre siempre andamos debiendo algo siempre nos falta un centavo para el peso dice mi papá es decir siempre hay algo que no alcanzamos a completar y siempre hacemos esfuerzos para simular que lo completamos es una vaina fantástica las fuerzas gastadas aunque amplias siempre son insuficientes e inadecuadas en segundo lugar estos pueblos se ven abocados a una constante frustración pues no importa cuánto se gaste cuánto se invierta o cuánto se coje lo cierto es que nunca eso da los resultados que se esperan pues las respuestas buscadas y encontradas no hacen parte de la realidad de estos territorios la frustración crece a cada paso se tienen aspiraciones que nunca se pueden satisfacer de modo suficiente y que se hacen constantes y recurrentes recortadas con insistencia por medio de los televisores y la descomunicación de más en tercer lugar se genera una continua huida del territorio real de los pueblos después de su historia el afán de alcanzar esas metas hace que se advierta como necesario reconstruir y ser conscientes de sus propias situaciones en el mundo el territorio real la vida transcurrida de los pueblos se convierte en adorno de historiadores y de vagatelas que solo son tenidas en cuenta las celebraciones oficiales las que por demás son objeto de exhibición de los adelantos de la sociedad los países del subdesarrollo intentan correr en una competencia desigual la cual tienen perdidas desde el arranque y que obliga a la muerte de cientos de miles por un objetivo impuesto desde afuera y para terminar quisiera simplemente reseñar dos cosas finales se podría pensar en esas alturas que los caminos a recorrer sería una continua y persistente negación de los avances de la tecnología después de ese panorama le diría ¿sabe qué? a pali vamos un abandono de la máquina y de sus implicaciones sin embargo ello es imposible eso es lo primero que hay que tener en cuenta usted puede hacer todo lo que quiera ecológico pero no puede vivir sin la técnica y la tecnología y la ciencia el río Bogotá no se cura sin ciencia se quiere volverle ciencia eso no hay nada más que hacer o dejamos de descargar los sanitarios o alimentamos 7 mil millones de personas en el planeta a punto de cultivo hidropólico de formas tradicionales de cultivo hay que utilizar la ciencia además porque la ciencia es el cambio de la libertad ello es imposible ni siquiera en el campo exclusivo de lo teórico es posible plantear el asunto los hombres no pueden negar de manera simple los espacios recorridos y objetivados el pensar y el actuar no es ausente de la época no es una condición electiva no nace en una época y dice no no quiero pertenecer a la época esa era mi abuelita hacía el rosario todos los días pero vivía que me lo venga no podía escapar ella quisiera haber sido cristiana de la edad temprana pero adicionalmente se debe tener en consideración que ese camino el de la técnica y la tecnología es el mismo de la libertad el dominio de la naturaleza implica la posibilidad real de ser libres como se advirtió al comienzo de este escrito fue gracias a ese proceso técnico que las prácticas propias de la magia y del mito se dieron a las nuevas situaciones a los nuevos pensamientos fue gracias a dichos procesos que los hombres se desligaron del animismo propio de las comunidades premodernas y ese paso no se puede abandonar no es una opción aceptable y mucho menos posible lo que si se convierte en una imperante necesidad es volver sobre el pensar en el sentido fuerte del término no es siquiera lógico y posible que se abandone la vida de los hombres a la mera actividad a la ser y dejar pasar la existencia sin asomarse a los laberínticos espacios recorridos por la historia humana es necesario convertir la tecnología en un asunto de la constante reflexión mostrando y problematizando las implicaciones y las posibilidades de esa manera propia del actuar humano las construcciones sociales deben ser los interrogantes más apremiantes para los individuos del principio del siglo no solo porque allí están comprometidas las generaciones futuras sino porque en ellas se desenvuelven los modos más patentes de la desigualdad y la exclusión la vida de los hombres se ve amenazada por la implantación de políticas que en poco o casi nada contribuyen a la felicidad de las grandes masas de los desarraigados esto es más urgente en los países que han sido catalogados como subdesarrollados hoy no los llamamos así porque suena feo somos países en vías de desarrollo no subdesarrollados en vías de desarrollo pues de ellos se ven abocados estos países de manera continua a realizar expuestos inteligentes para lograr metas que no se han pensado suficientemente o que ni siquiera han sido parte de sus pensamientos lo que nosotros la política nacional no crean que la piensa en el palacio de nariz lo piensa en otros lados no crean que los europeos ahora quieren recibirnos abrazos abiertos por eso no necesitamos visa para ir a Europa porque es que están ávidos de nuestros saberes están esperando aquí algo de dinero del narcotráfico chorree por los turistas un poco de ese orden en esto los procesos educativos y en particular la universidad debe cumplir un papel de primer orden ya que es allí donde la inteligencia debe hacer parte de las posibilidades de aclarar y distinguir como también de crear órdenes sociales aceptables y dignos esa no es una tarea que se le pueda indalgar desde afuera no es una obligación ajena a sus funciones y a sus parámetros es de modo simple una parte de la parada perdón es en realidad una verdadera actividad su verdadera actividad cuando la universidad no cumple con esos parámetros es de modo simple una parte del aparato productivo y de la circulación de mercancías ella misma la universidad se convierte en una mercancía más dentro del mercado y por tanto está abocada a cumplir la suerte de la oferta y la demanda por eso debe y tiene la obligación de la inteligencia así los espacios del estudio el pensamiento la reflexión se convierte en inocuos cuando no cumple su función la crítica desaparece y la universidad termina siendo un sitio en donde es perfectamente lícito el eslogan de la industria cultural esto es el de ser pura y simple entretención paliativos para la sobrevivencia cuando la universidad no es en serio pues es para divertirse por eso la universidad a veces es más importante la calle del pecado que los alones y usted lo sabe no estoy exagerando o será que sí los individuos tienden a la matificación de la heteronomía que es lo opuesto a la vida educativa de ese modo la universidad termina cuando no cumple su función preparando entre comillas de modo insuficiente a los sujetos para el pensar dejándolos a la deriva de los medios de comunicación de masas esos sí listos para entretener la realidad como consumo perdón para entretener la realidad como consumo para aceptar sin ningún nivel de discusión las órdenes impuestas aquellos que se gradúan hoy de las universidades están dispuestos a defender por todos los medios los privilegios precariamente obtenidos y con la cabeza lista para añorar los progresos de otras sociedades esto es más que evidente en nuestro medio bajo estas condiciones se vuelve reiterativo pero necesario el llamar la atención sobre la importancia de la reflexión y de la crítica pues esos son los únicos baluartes de una sociedad acorralada por la automatización y su correlato el autoritarismo que cada vez es más frecuente y que cada vez se viste con más ropajes de democracia la universidad debe dejar de evadir su responsabilidad social debe afrontar su condición esencial y asumir con rigor y disciplina los retos que se adhierten en la organización social contemporánea para el caso colombiano es indespresable que abandone las orillas cómodas del dogmatismo dogmatismo alimentado por una visión parroquial de su destino y de su historia ya que siendo ahora ya va siendo hora que la inteligencia triunfe sobre la violencia y la barbarie es necesario que ella asuma los destinos de la nación y que los hasta ahora los que hasta ahora lo han manejado o que han manejado el país como una finca se licencien se abandonen sus ya largas e insoportables vidas parasitarias todo lo anterior es posible solo si se entiende que la verdad no es reservada a unos cuantos elegidos o ungidos y que dicha verdad es el resultado del ejercicio constante de pensar que no tiene un carácter estático y que no se encuentra en un cielo transmundano como tampoco en los rituales que quieren reconstruir y mantener un mundo ya carcomido y justificado no es suficiente manejar aparatos ser usuario no es necesario pensar con eso muchas gracias preguntas chistes comentarios yo no soy experto escuchando lo que ustedes decían voy a los casos concretos porque se habla de casos concretos muchos de los autores que usted cita entre ellos un tal más fueron implementados en ciertos países y se constituyó en unas sociedades donde la libertad no era precisamente el que fue y donde se desarrollaron grandes técnicas para la guerra la guerra soviética fue una propiedad nuclear me imagino que ustedes son niños no tienen ni idea de eso de que es significoso pero no son tan niños ahora cuando escuchen por ejemplo una posición tan clara como la Corea del Norte potencia militar y una sociedad que seguramente es libre es que la definición de libertad también se juega por eso es libre pero vive presionando al mundo por alimentos y a cambio de eso ofrece cierta libertad tercer caso Cuba quedamos claritos aquí quizás a mí a veces me molesta un poco quiero hacer eso es difícil creo que ¿cómo llaman los de un blog? ¿son blogs? gracias eso vieron recientemente que fueron bloqueados los blogs de una culana que manifiestan no estar de acuerdo con el sistema se bloquean y profesores de acá que han ido allá comentan que es muy difícil la comunicación porque hay limitaciones y control tiene que ver con el poder se pueden tener las técnicas pero se pueden manejar para controlar una sociedad pues el caso más reciente de nuestro vecino cuando se bloquean los periódicos se impide el acceso al internet se mira cómo se juega con los medios de comunicación para poder controlar una sociedad esos medios donde se habla muchísimo de libertad y se habla muchísimo de reflexión y a mí me preocupa mucho eso tenemos que construir un concepto evidentemente muy aterrizado y demás creo que nuestro autor nuestro conversista mencionaba que no era en la clase de la niña o sea que se decían muchas de las cosas de políticas yo decía no es en Cuba en este momento muchos sectores de la sociedad colonial dicen es en Cuba donde está pensando cómo hacer eso y voy a ser concreto en esto por ejemplo el papel o mayor que dice que esa cabra este señor un señor que se llama no sé cómo en el paro ahorita que estamos campesinos que todavía nos han dicho que no existe hay un artículo que habla sobre cómo ha sido la producción de papas desde la colonia hasta nuestro tiempo pues imagínense que es lo mismo los métodos básicos para producir de papas son exactamente los mismos de la colonia la gran pregunta es se debe seguir así cuando se dice que sobra comida en el mundo de nosotros le están diciendo también que podríamos ser una cortes recuerdan la locomotora del campo que podríamos producir alimentos para toda América es decir yo lo que quiero manifestar es que hay una ciudadanía que detenta poder que usan las técnicas o los medios de comunicación en estos casos para poder controlar las sociedades y que la reflexión la discusión la relación de propuestas en contexto y demás para resolver los problemas que tienen estas sociedades no se dan y si ustedes miran en las sociedades por ejemplo muchos viven uniformados ya sea de vestido tachuchita roja en el caso venezolano o sea de vestido verde en el caso coreano donde salen todos los uniformados o unos vestidos de gris todos es decir no hay diferencia es decir es la masa es decir convierten todo eso en que todos somos iguales pero solamente en ciertas cosas porque la cuestión del poder uno lo detecta muy bien para poder manejar todo a mi me preocupa ese tipo de situaciones en el mundo y no estoy diciendo que aquí se debe ahora que el cuento de la miseria y demás entonces usted mira hoy en día es que me llena a la cabeza esta cosa el secuestro de esas 200 muchachas ya no hombre ¿de quién lo están haciendo? de ala de un dios los mismos tipos que llenan nuestras letras y hacen lo que se le están agarrando es decir hasta donde todo este tipo de cosas de gestión convulsión en el mundo ¿verdad? entonces uno dice y un amigo que todos lo conocen Tencia Opin ya saben a donde me refiero dijo un día en un discurso la riqueza es buena y entonces miramos todo el desarrollo tecnológico productivo y en este momento ayer leí primera potencia del mundo es China con un modelo político dictatorial y solamente recuerden eso si lo saben ustedes los estudiantes de la plaza pierdan recuerdan una protesta por ahí que han visto un video así de razón es decir hay toda una es que ¿quién era el que decía por ahí? es que el ser humano es una cosa muy compleja muy difícil de tratar de decir qué era lo que querían decir que era la política y quién lo que ha hecho y quién lo ha hecho y quién lo ha hecho y ese punto de vista yo veo y claro la reflexión es buena pero muchas veces la política el uso y el abuso del poder llevan a que muchas de estas técnicas y demás no se permitan porque constituyen un elemento de comunicación ahora también pienso que los artistas han manifestado ya que todo este problema que usted se para y entonces la demanda y después ese tipo de cosas y demás pues ha llevado a una profunda soledad de las personas y usted no necesita a los demás usted ya no necesita planchar su camisa la lava la lavación usted la pone ahí en una cosita y ya la plancha es tipo de chat entonces todo este tipo de cosas llevan a que usted sienta el otro a pesar de que vivan en la misma casa y el otro ese es un problema y ese es un papel que nosotros creo yo los maestros tenemos que implementar no abandonar y por eso ahí tomó solamente el tema ¿de quién es ese libro? la importancia de hablar de el mayuno donde él decía que a la hora de las comidas no solamente se comía sino que era el momento en el cual la familia hablaba de todos sus problemas se conocían un poco más y hablaban de poesía y hablaban de literatura y lo más importante me leí este libro y se lo contaban porque lo bueno gracias a ustedes gracias por leer ese libro y venir a contarlo los libros y venir a contarlo eso le ahorra un tiempo y le permite empezar a hacer divagaciones y seguramente no muy coincidentes con los planteamientos pero sí permite hacer divagaciones y eso es lo bueno de los libros digo yo entonces simplemente trato de hacer como una posición sobre la gestión de el poder la técnica la parte teórica pero tranquilos inicialmente yo voy a la universidad representante que deprimente es esto lo que estamos viendo no las marías si es un carajo pero ahorita salgo aquí paso esta puerta y se muestra otro entonces tengo voy a ir al bus tengo que ir a mirar el computador tengo que recibir llamadas aquí etc es decir es complicado yo lo que creo es que tenemos que mirar y reflexionar sobre el buen uso de las cosas que tenemos a mano ¿cierto? que contribuyen a la relación entre las personas que disfruten un bienestar que tratamos de ir construyendo a poco a poco ahora como decía una vecina mía nada es gratis nada es gratis y hay aquellos que enseñan solamente a pedir la mano ¿verdad? a mostrar la mano así porque ese es un problema que ese sí es peor que casi todos los que hemos sufrido es la propaganda del cargo ¿recuerdas? que saqué la mano y una me dio una moneda porque es que cuando a pesar de que cae el cargo le dan una moneda ¿no? ¿cómo es eso? mientras que otros tienen cargo y les toca sudarla trabajarla lucharla eso es el problema eso es una de las cosas que yo veo ahí bien y solamente lo último lo último lo último no hablo mal de eso creo que el libro de Asimov sobre los robots muy claro ¿no? el regalo cuando va como ciencia ficción ¿no? oye que hay robots ¿cuánto se va y visita a los abuelos? a la luna y le regalan un perro al niño bueno no importa no importa pero es el bueno leer ese libro sobre los robots y leamos ahora el último yo creo que es el Sarkeago Gamboa donde habla de la guerra y la paz en la serie y es el gran problema si la humanidad siempre ha buscado la paz o siempre ha habido la guerra y el gran problema de la guerra es Terminator 4 o 5 yo no sé cuál es el Terminator recuerda cuál es ese que mata de todo mundo y al final una frase ahí dice ¿saben cuál es el problema mío? que no es un hombre es decir es que yo no sé cuál es la diferencia entre la guerra y la economía y ya nuestro expositor hacía referencia a cómo la primera guerra mundial produjo muchos artefactos para la guerra y por supuesto la segunda ya saben qué produjo la bomba atómica para destrucción masiva pero eso siguió cuando empezaron la lucha entre las dos potencias los dos colores Rusia y Estados Unidos y demás entonces mejoraron esa técnica y crearon las bombas ¿cómo llaman? racimos ¿sí? muchas bombas se tiran y ¡pá! para los otros lados es decir cómo se va perfeccionando estos artefactos que pueden producir miren los demás no esperaría pues que el hombre pueda reflexionar y entonces nos pasen los dominenses que después de la pensión salen y compran en la finca en Chía perdón en los alrededores de Londres ¿cierto? para sembrar hacer un cartincito y empezar a volver a la naturaleza y empezar a escuchar a Mosa Chopin Beethoven entonces uno vivía aquí a los carrangueros etcétera etcétera y demás para poder reflexionar bien tranquilo a la naturaleza gracias ¿qué puedes decir? sí bueno pues yo primero decir que me parece una conferencia fantástica fantástica me parece muy interesante esas relaciones que Jorge Carlos ha establecido y me parece que ha ido de nuestro decano pero me parece que más es uno de los pensadores más lucidos importantes de todos los tiempos que mucho de lo que él ha dicho se aplica enormemente a la realidad actual y también que las relaciones de la ciencia la tecnología y la guerra la podemos ver como estamos viendo en el grupo de los meses aquí desde casi que desde los árboles digamos desde la misma vimos como por ejemplo en la época medieval como hubo este auge de las armas y como de alguna manera la guerra ha sido un motor también de la ciencia y la tecnología y lo cual está entre los Estados Unidos que quizás son pega de la seguridad nacional y todo aquello pues ha cometido unas atrocidades en las cuales no nos ha dado el decano digamos que me parece muy interesante porque todos han planteado porque liga varias cosas no no disminuye la ciencia y la tecnología es parte del mundo es parte de la sociedad sur y la sociedad igual que la poesía igual que la literatura igual que nosotros nos subimos entonces pienso que uno de los aportes más importantes que yo voy podiendo digamos escuchar es justamente como el cofín nos muestra estas esas relaciones vitales fundamentales que giran en torno a como los humanos conocemos y como el conocimiento de la ciencia y la tecnología hace parte de la vida cotidiana pero como también a través del arte a través de la literatura a través del cine también podemos nosotros hacernos y de alguna manera también contrarrestar toda aquella maquinización del mundo que nos vuelve insensibles que nos permite comer al mediodía mientras vemos las noticias de los muertos o sea es una cosa totalmente aberrante o que nos impiden saludarnos con el otro y reconocernos en el otro entonces en el punto de vista me parece una conferencia muy interesante yo creo que me encantó yo añadiría una revisión muy corta sobre el intercambio que en este espacio nos permite posibilizar el pensamiento yo también es pensar que es un alto encamino pese a toda esta actividad y activismo que tenemos en el lugar en el lugar de los ciudadanos la revisión es que soy muy partidaria del punto medio el punto medio es lo que nos permite realmente parar así y decir que tanto los intereses de las dominaciones de las políticas de todo lo que estamos viviendo en este momento va a conservar la nacionalidad humana el fin último es la nacionalidad humana para la felicidad de los ciudadanos pero eso es muy difícil desde el principio de la alimentación y la nutrición que estamos consumiendo por los intereses y demandas que ha alegre y afuera y nada del desarrollo de la tecnología con lo último de las la última tecnología en la previsión de los ojos pero nosotros creo que eso nos ha hablado sobre el aspecto de la edición de la edición somos capaces de mirar una información que tenemos la educación que nos da tiempo para eso no, consumimos consumimos y en una actividad que no nos permite pensar en un punto medio hacia donde estamos mirando obviamente entonces donde realmente estamos mirando unos espacios de convivencia entre el cambio y el diálogo y al final de la ética del cuidado que habla y al final de la edición de la edición que se está construyendo se está trabajando ¿qué es lo que se desea que el Estado es una estrategia de entrega a nuestro país? Frente a eso tenemos durante mucho tiempo pensamos que era educación en tecnología educación con tecnología y terminamos en educación y tecnología porque son dos campos distintos que no necesariamente pueden mezclar ¿qué nos interesa entender en esta maestría? nos interesa tener la posibilidad de generar digamos líneas distintas de pensamiento y de investigación fundamentalmente no solamente de profundización sino también de investigación entre otras cosas entender que hay procesos técnicos sumamente complejos tradicionales en Colombia que no se han estudiado y que deben ser estudiados lo que nos interesa es que finalmente alguien que se meta a una maestría de este orden no esté interesado en dos o tres cosas no se hagan no se hagan no se hagan que no se hagan de esta maestría en la maestría Gracias por ver el video.